Muy bien chicos, bienvenido a mi jardín, hoy vamos a probar este nuevo gadget de Amazon que compré esta semana, esto es para conectar tu teléfono móvil a tu monocular vamos a probar el teléfono móvil, luego lo atrachamos al teléfono móvil Muy bien, vamos a ponerlo en el teléfono móvil, primero insertamos esta parte aquí, grabamos como aquí, y con esto, tenemos que cerrarlo un poco, vamos a cerrarlo, ok, no, de otra manera ok, como aquí, como puedes ver, ok, ahora vamos a montar el teléfono móvil aquí, ok, obtenemos el teléfono móvil y lo ponemos más o menos con la cámara en el teléfono móvil, vamos a poner un teléfono móvil, como este, tal vez, y lo ponemos aquí para conectarlo, ok, como puedes ver, no mueve, ahora ponemos la cámara, ok, genial, funciona, ahora podemos ajustar el focuse del teléfono móvil, para obtener una mejor imagen, ok, ahora está el focuse, puedes ver cómo fácil es hacer eso, y podemos recordar con nuestro teléfono móvil o lo que quieras, vamos a ver, vamos a ver, este teléfono móvil, aquí, ok, ok, mira quién está ahí, es blanco, 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 ¿qué estás haciendo? te estoy viendo...te me estoy viendo... ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? ¡Estás bajo control ahora! ¡No puedes escapar más! Ok, chicos, qué malo No he podido ponerlo aquí Porque si estás mirando aquí Estás a esa distancia Así que en el celular El máximo distancia que puedo ponerlo Es aquí Así que es un malo No está funcionando Pero hoy vamos a disparar No hay problema Vamos a sacarlo Y vamos a disparar Y vamos a disparar Recuerda ¡Safety primero! ¡BANG! ¡Dead! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es todo lo que puedo decir De este gadget ¡Térenlo de bien! No funciona para lo que quería Así que Va a estar en la llave por un largo tiempo, vamos a disfrutar Gracias por ver, nos vemos en el próximo video Subtitulado por Jnkoil